¡Suscríbete al canal! ¿Han te dicho algo en ruso? No, ahora no he... ¡No vales nada! Ya no habla, han te dicho algo de chelabek Y chelabek hay gente en ruso Qué mal han hecho el acento, así no tiene que ser Tiene que sonar más así ¡Monstru! No, no ha servido No vales nada No vale, no vale, no vale tu acento Hay una trilogía, la puedes buscar con marca ¡Esa, esa! Juegazo, sí, sí, sí Tiene muy buena pinta No me hagan ruso este chico Tiene muy buena pinta Está así en el sitio original Y el night ¿Otro más? Yo solo tengo tres ¿Cuándo en PC o Play 4? PC, PC Yo en Play, no sé si te has dado cuenta, abrió, pero tengo un acento O sea, un acento no, un... ¿Por qué he dicho acento? Una puntería regulera El Arkhan creo como se escribe Pero es que son todo Arkhan, Geralt Arkhan City, Arkhan Asylum Arkhan no sé qué ¡Empezamos! ¿Oye, eres del Sin Row? Ah ¿Tú tienes? Sí ¿Y cómo ha conseguido mi número? Bonito, gracias Perforo El tercer conductor Vale, vale Ya me estoy ubicando DUP Y yo DUP Vale, vale Tenemos que seguir el convoy, ¿no? ¿Y si alguno de estos tipos tiene poderes de verdad? Oh, sí Sí, eso seguro Del todo Sí Ah Gracias Eh Perdona, ¿cómo decías? ¿Algo robo, bueno? ¿Ha dicho? Ah, no No lo ha dicho Es una capullada de nombre Lo sé Oye Mi madre Está echando la mano ¿Cómo sabe? Uno de los vaqueros Disimuladamente Estrecha de la mano Seguramente Te compraste la trilogía Arkham No, hombre Comprado no me he comprado Digo que me gustaría Comprado ojalá Sería buena saguita para el canal Empezó el video uno Esponja de poderes Eh El 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 de Vegetta ¿No? El título Del primer video Esponja de poderes Encima Estaba todavía Mirando A ver Su playlist Como Que le duró Y esas cosas Esas cosas De streamer Para comparar Y me acuerdo Esponja de poderes Pues vamos Más o menos Igual Y mira Que yo he perdido Mucho tiempo Ah vale Por aquí Lo más fácil Podría ser Bajar un poco La carretera Ya sabes Quitarles la alfombra De debajo De los pies A reventar Puente Vale Vale Bueno Tengo la saga De arca Cojones Gerard Tenemos nueva saga En el canal Gente Gracias a Gerard En que le robo la cuenta Destruir soporte Del pase Elevado Esto me lo dijo Me lo dijo Alguien En el directo En el último Coño Que chulo Esto que es Y que Que absorbo Que me Ah Me lo quiere enseñar Estos son soportes Lo jugarás dos veces Para seguir El sendero Bueno y malo Ahora el bueno Y ya en un tiempo No No lo vamos a hacer Juega de seguido Y me lo quiero pasar mal O si Aunque me va a costar Me voy a sentir mal ¿Más? Vale 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 Soporte bajado Vamos a hacer una explosión Controlada 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 Ahí va Controlada Controlada Ahí Me queda un no Vale 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 Pacho Gracias Jorge Por la rosa Que calor Todavía no se me ve Oscura Para encender la luna Si ya está Me voy arriba A prepararme Para jugar al pollo Con el deube Ahí Ahí Gracias Jorge Pero me gusta Hombre Trolli Cuanto tiempo Bueno Tardes Aquí No me digas Que juega Fornite Me lo vas a decir ¿Verdad? Juega Fornite Hola Me tiré La vita O la PSP O no es ninguna Me he muerto Era el móvil Con razón se cayó el puente de mi barrio Gracias Que te lleva al puente Que te lleva al puente A algún lado Al trabajo Eugen Cuéntame algo Tío Como derrota la fuerza Joder Son quien Tu y la madre Y su familia Llegaré a darle ¿Qué ha sido eso? No verdad Que no llego No llego No llego Aunque le de al pie No Por supuesto Juega más feliz Creo que desde el Tomb Raider No nos vemos Más o menos Trolli Desde marzo Muchos meses O no me acuerdo Por lo menos Huele a ulti Huele a ulti Pero a ver Como voy pa' allá Le doy a los pies ¿Vale? Mucho ¿Quién ha sido? Trolli Susto Gracias Trolli Lo escribe luego Por si no me No me he dado cuenta ¿Vale? Dos Venga Me queda Me queda poco Es que si me acerco Me van a matar Guau Pero es que ¿Ejecutado de qué? ¿Dónde tiene la cabeza? ¿En el cimbral? ¿Por qué vaya? Hay un helicostro Hay un helicostro ¿De qué mar conduce? Toda una escuadrilla No creo que puedan verme Con la niebla ¿Vale? ¿Pie? ¿Pie? Ese no puedo Venga 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 ¿Vale? Mierda Aula ¡Oh! ¿Era de Andalucía Soy Andalucía Ernesto Yo creo que se nota Bueno Aunque hoy me han dicho Que soy de Canaria O de Perú No sé Y ayer que si ¿De dónde era? Colombia Me dijeron Colombia Colombia Mami Pero ¿Y por qué no? Y se me rompe la racha ¿Dónde tiene la cabeza Este hombre En el tobillo? Ahí está Pero que no me estabais viendo ¿O qué? Tranqueta destruía Por vosotros solo ¿Eh? ¿Vale? No Si ahora le daréis En otro tobillo Y se me romperá la racha Porque dice que lo he matado Vale Me quedan cuatro Me cago en la boca Voy a lavar la ropa Te tendré de fondo Ánimo con Con la lavadura De ropa Lavadura ¿Sabes? La lavación De la ropa Venga Dadme esos prisioneros Y nos dejaremos estar ¿Vale? Ese tobillo Nada Ese tobillo No me cuento Me carguea uno No sé cómo Pero lo hice Eh Ah Vale Cuando me enganchan Como que me bajan Las FPS ¿Eso tiene que ser así? ¿O es cosa de De algo mal? Dios la mosca Eh Dale 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 Delsin Ah Que no tengo No tengo No tengo No tengo Me han atrapado Los FPS Ah Para atrás Para atrás Una retirada A tiempo Siempre una victoria Enemigos Otra vez ¿Qué ejecución? Si es que Que es un ulti Ni ulti Ni ulti Ni ulti Mi gacho Mi niño Viene a darme suerte Muy bien Esa que ha disparado Ha disparado Pikachu Con su cabeza Pikachu Ay A ver Los pies Los pies brillantes Esos que tienes ¿Vale? ¿Ya te permite cambiar De poder o aún no? ¿Me permiten? Se absorba el humo No sé si ponerme el humo La verdad Pero no me deja Yo pensaba que se podía Con la cruceta o algo Cuando tú quisieras Ah Uva Uva Vale Si es que no voy a llegar Me va a decir No Bajan la cabeza Pues vaya La bajan hasta el suelo Hi ¡Hombre! Hello My friend Me cayo del puente Me pongo humo Venga Si no Me pongo humo Oh Espera Espera One moment Vamos a hacer así ¿Vale? Tú Te hago así ¿Vale? Ahora Tú Te Te escapa Como no Aquí hay otro Mierda Vale Me someto Me escapo Ok A ver Toma Me encanta Me encanta Cuando le pongo Una patada Ven aquí Vale Ok Ahí va Uff Yo voy directo Cuando en Play 4 Jugué ese juego Cuando tenía el plus Ahora estoy jugando Red Dead Redemption 2 Voy por el capítulo 50 Yo tengo pendiente Ese juego Lo tengo pendiente Me gustaría jugarlo A ver si Algún día Algún día Volvemos a las clases de inglés Gracias García Por el follow No para de cambiar poderes De absorberlo Ya I find Glad to hear that OLE Good thing that you talk Between Between you La última Lo último es Liberador La La de volar Y caer Me parece maravilloso Entramos en El autobús Después de Registrar Me ha matado Me ha matado Un helicóptero Me ha matado Un helicóptero Kill me El helicóptero No, no No kill Estoy bien Me está Me está engañando El Eugene Se murió Se murió Yo no sé cómo sigue Vive 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 Por si no se siente Nada Si La tengo Y ¿Cómo se dice A las personas Que no tienen género? ¿Cómo era eso? No binario Por si se siente No binario El Delsi No sé cómo está Vive 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 No hay señal Sube más alto Vos cambiaba a Neon Changjin To Neon No hay Neon What are the Neon Se dice Neon en inglés Si no Neon Ahí Neon Te va a encantar Cuando tenga el tercer poder El tercer No me acuerdo No se ve a Pikachu en cámara ¿Verdad? Está aquí abajo Hola Hola Una monería Mira mi gato Mira que bueno No sé si se ve ¿Se ve? Sí Poder de vídeo Y de vídeo ¿Cómo es? Mira que lindo O hace monería Ahí va Mi cat Pikachu Su nombre Pikachu Seguimos Rastrear la señal I will use Google Translate to Talgo in Spanish so forgive me No, no problem We can communicate more or less No problem Rastrear la señal Ay que cosita más mona ¿Te has visto? Es monísimo Luego tengo el otro gato Pero ese me odia Entonces Vale No Por aquí ¿Qué significa estas dos? No Por acá Por acá Here Come on Ah tengo que subir más alto Vale aquí Para ser honesto Quiero comprarme una PSOE 4 solo para volver a jugar este juego I recommend you to buy a PC4 This game No hay problema amiga ¿Eso iba para mí o para nuestro amigo inglés? Rastreamos la señal Pero me has alejado No Esto está Difícule Esto está dividido ¿Por allí? ¿Ti ti 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 ti? A ver Por aquí Vale Ok Ha hecho la misión de los carteles Ahí puedes conseguir Chaquetas molonas La de El teléfono Espérate No me va a salir Ningún símbolo Enfrentamiento de distrito Puede ser Quizá uno con jailbreak 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 Sonjub Yes Yes No hay señal Pero si me voy a ir a otro lado Tu other Other Dristi A mí rastrear cosas Se me da regola Igual que la misión del agente secreto No sé cómo hacerlo Pikachu no hagas monería Ay que guapo eres Very beautiful My cat Es que está para allá No Here Por aquí No Por Aquí Vale Por aquí Difícule El enfrentamiento de distrito Vale Debe llenar las dos barras Pero no puedo llenar las dos A la vez Por aquí A lo mejor Aquí ¿Qué me dice? La estrella A ver en el mapa Me está marcando algo ¿No es por ahí? ¿Dónde estoy? No No Por cierto El abrir significa Puedo cargar I know I know It's like Hugging More less Recuerda que puede flotar Ah Esto En verdad Se me olvida Esta parte es frustrante La de buscar La El sonar Es que yo no sé ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué he acabado aquí? Me ha llevado a la misión directamente Me he saltado a la parte de rastrear ¿Por qué es frustrante? Pues no lo sé Aquí me lo dice mi amigo Brío por YouTube Ya veré, ¿no? ¿Por lo de arrastrar o por ahora pegarte con esta gente? Hombre, para mí pegarme siempre es frustrante Porque me cuesta apuntar ¿Vale? Es que la cabecita siempre asoma más Me falta una Y hago Ulti Ultimate Venga, venga Venga, venga ¿Por qué no? No, 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 no Ay, 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 Pikachu Vale, ulti Ale, ale La Winti es maravillosa ¿Qué más queda? Eh, eh Ya, I love hugging Bonita gorra de beige Ah, thank you, thank you It's beautiful I always wear one ¿Y yo qué? Que tú dices que es frustrante Que por qué piensas que es frustrante Redite, tengo a los dos primeros en Famous y en Play 3 ¿Te entenderás? ¿Te entenderás? Pregunto por qué ella me nombró Me puse, me too, but it's kind of old But old Doesn't mean bad Old Sometimes Is Better Than you Ok, vamos, seguimos Vamos a reventar Esto está reventado Eh, a uno menos Y esta Eh Vale, dos menos Revisamos el autobús este Se ha puesto a mi lado Pikachu Es que Look Look Mirad, miradlo Es que se ha puesto a mi lado Mira Mira Qué bonito Beautiful cat Most beautiful Ya está, sigo Dejo de presumir a mi gato Ahí va Come on Momento de investigación Investigamos Investigamos Registramos Registro Registro Alguien se me ha adelantado ¿Quién va por delante de mí? Eres nuevo No Lo siento Tengo otros planes Necesito neón 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 Neons Ay, ay Madre mía ¿Por qué se me ha ido a la punta Por un momento? ¿Qué tal? ¿La has sentado? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regulado? ¡Pero que son monstruos! ¡Esta gente! ¡Susbete! ¡Está atacando! ¿Cuántos son dos? Ah, uno que le ha pasado ¿Lo he matado? ¿Con qué? ¿Con la fe de la amistad? El poder de la amistad Ya, como aguanta el mamón No No se vea en el juego En fe, no se vea en son Putas veces de hormigón Total Ya odio el hormigón de por sí Imagínate esta gente Mierda Es que es very bad De aiming Aiming very bad Corre, coño Absorbe Absorbe No, no Déjame Déjame Ay, ay Ay, ay Ole, ole Ole Mierda No mataguéis Ay, 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 ay ¿Esto qué es? Un neón raro Lo peor es que he matado a uno Y no sé cómo No Oye Eh Venga Tú, campeón Ole Soy una máquina Jugarnauto, hormigón Ataque fuerte Ataque fuerte Sigo, sigo rastreando All good goal Ahí, ahí Ahí, ahí Muy bien Very good Muy bien Is very good Rastreamos El hermoso gato el tuyo La habéis visto Nice cat Very beautiful Best cat in the world Read that Uno was excellent One for each time Yes I want to play One and two Odia Selma I hate I hate The scene I can swing Very bad The scene is not a swimmer I can say rockstar Make good games Almost al the team Almost al the team Yes Yes I agree I agree with you Ole, ole, ole Ahí 227 Vaya El 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 Ah no El segundo Ahora me moriré Y volveré a aparecer por ahí La trama Que he hecho No, civil es muerto Very good Very good Ven que te ayudo Ah no Que te A ti no te ayudo Precisamente Pa Para 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 Vale Eh Ah El 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 Más falso del mundo Ah Sin emoción Nenuna Ven aquí No Ya Ya Muy bien Maybe play Silent Hill 2 I want to play But I don't have the game But it is on my list I have Devil Within 1 and 2 Vamos para arriba Me estoy intercalando idiomas Un premio me merezco Tengo solo el Silent Hill Homecoming en Play 3, amigos Yo ninguno I don't have Ninguno Anyone Anybody Anything Any of the Silent Hill games Si yo me pongo Si yo me pongo Creo que puedo jugar Silent Hill 2 en la PC3 I don't know I use half a PC4 And it is mine It's Borrowed Borrowed A ver, ese edificio vamos a ver El segundo autobús Ah, vale, lo he encontrado ¡Olé! ¿Aquí habrá más gente? No ¡Hola! Hola, hola El señor sube más alto Pero ya lo registramos Registramos ¿El Second Song? Sí, amigo Tengo que encontrar el último Infamous Second Song Vale ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Que me quitan la gorra! ¿Dónde vas? ¿Ya tú me vas? ¡Olé! Seguimos El último autobús ¿Por qué tengo uno? Neón, neón Vale, listo Absorbe, absorbe el neón Neón I have PC So I can play Almost in it I have PC too PC 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 PC4 Es que no sé ¿Cómo se dice? PS4 PlayStation 4 En el señal Subí más alto Vale Para arriba Para arriba Con la consola hackeada Puedes jugarlo todo Ya Es verdad Es verdad Hombre Con una consola hackeada Hace de todo Contamos La vez Visto Así que Si todos los Silent Hill Son emulables en PC Excepto el Downpool Próximamente Silent Hill En el canal Pero no están en PC Es que no lo sé No lo sé ¡Para allá! ¿Por ahí vamos? Por ahí Oh, I mean Like a computer Laptop 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 I have laptop Se nota que quiere robar la atención Pigachos Sí Bueno, a ver si Yo qué sé Atraemos más gente Con la monería del gato Lo usamos Se centran las barras Y listo ¿Pero cómo es que se centran? Que estén en la misma A ver un momento Es que no estoy entendiendo las barras ¿Eh? ¿Qué me decís? A ver Oh, un Un de este Venga, por mí Vale, para mí Cuando busques señal llena las dos barritas que te salen Pero ¿Cómo las lleno? ¿De todas las dos? Si es que no se puede Tiene que ser una u otra O la llena de blanco Ah, de blanco Vaya Vaya De blanco Vale Y yo estaba intentando llenarlo de la barrita esa Se ve salir en el homecoming Está en Steam Pero tiene varios bugs Homecoming Homecoming Ni idea Yo de verdad que no No Me encantaría jugarla Pero es que no sé nada de ello Y luego Hay uno que salió hace poco ¿Verdad? Para Play 5 Gratis El Shores Short message Me sale corto Algo de eso Vaya Que Hay opiniones Variadas Hay algunos que le gustó Y otros que Que no Que es como Ha perdido toda la esencia del Silent Hill Yo como no sé Pues no opino Y ahora están haciendo El remake ¿No? De Silent Hill 2 Por ahí Ah, ya entendí Gracias Jota Y Brío Que antes también me lo ha dicho Y no me he enterado Muchas gracias Vale Por ahí subimos Vale Encontré las zonas Y esos puntos verdes Que son Y me está disparando ya tanto Hola Ángeles ¿Me va a matar? ¿Qué suena esto? ¿Esto con quién van? Con lo bueno o con lo malo? ¿Lo malo? Hola ¡Hola Raúl! Juegos de short meses Estuvo muy bien Ah, tú eres de los que piensan que bien ¿Qué susto? ¿Esto qué son? ¿O son buenos? Yo qué sé qué son Me dan sus poderes ¡Esto es el vídeo! A grito A grito Incluso no aprendí la canción De Silent Hill 4 Y la guitarra Porque me gustó ¡Hostia! What the fuck is that? It's a jump scare That I have in TikTok People 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 can Scare me Sometimes So You can You know You can be scared too ¿Dónde demonios me heme ¿Dónde están y a los diablos? O sea, a los ángeles Ah, yo soy girl sin Rowey, ¿no? Rowey Run, run Run for it Socorro Eso es Free God ¿Cómo que Free God? ¿Cómo que Free God? El juego es God Pero lo de Free God Capítulo 6 Ángeles en el cielo También título de Vegeta, ¿verdad? No spoiler, Pli Disfrutemos la experiencia Ha habido antes Vamos todo Kill me, kill me Ha habido antes uno Que me ha spoiler al final Que me lo medio sabía Pero hermano ¿Qué haces? Imagínate que no me conozco el juego ¿Qué demonios me heme Esos monstruos deben de ser suyos A la mierda los ángeles, matadlo Que civil, que civil Si es que no sé Que le estoy dando al ángel A la gente esta El ángel bueno, el ángel malo Profesora de inglés de primera, eh Primera de primaria Oye, oye Que me está entendiendo el chico Rao Os repito Lo estoy intentando Por lo menos, eh ¿Qué streamer va a intentar aquí Hablar en inglés? Dale, dale, sí Ánimo Ahí, ahí Soy mi propia animadora Hopa, hopa No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver Socorro Help Eso Puta Parula No le da Tampoco That is my passion Vale, yo puedo, yo puedo No sé si era así la verdad Pero es bonito recordar El título Yo creo que sí A mí me suena a algo de ángeles del cielo No son enemigos los ángeles No me alba esta energía Vale, vale, vale Ah, en verdad me estaba obcecando Con los berserkers Pero Vale You speak good English You speak good English Raúl, I speak good English Thank you I, I try Madre mía, socorro Espera, es que mucha gente Mucha gente No sé de dónde me vienen los disparos No sé de dónde me vienen los disparos No sé de dónde me vienen los disparos Vale 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 Fuá A ver, a ver, a ver Decir que los ángeles son aliados Que el tercer conductor te mandó Ah, el del vídeo, ¿no? ¿Y por qué se llama vídeo? ¿Qué sentido? O sea ¿Por qué vídeo? ¿Le he dado? No lo sé Vale Fuá Hola Que solo vale un pie Uno de los dos Ué, ué, ué Vale ¿Se ha caído? ¿De altura? ¿Por altura? Ah Con altura yo Vuelve Ven No Madre mía ¿Socorro de qué? Socorro a mí ¿Por qué no mato? Ahí ¿Vale? Pues igualmente me quedan estos dos Bien Se han quedado como medio tontos, ¿no? ¡Y! Ven aquí Ven aquí ¡Ole! Voy a encender la luz Para que me vean Ahí Estoy malo ¡Ay! Coño, el ratón del gato Mejor, ¿no? A ver No meto los ángeles Vale Es el poder del vídeo Vale Os voy leyendo cuando puedo, ¿vale? Os suelto tu mano Para dejar la bala Entenderás por qué El vídeo suele decir Que esos ángeles Vienen del mundo digital Ah, ahora Ahora miro Ahora miro O sea, ahora nos lo explicarán No, nos dirán algo Ahora miro Bien hecho, chica ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo me llamo, Silvia? Si lo ponen mi nombre ¿O me estás vacilando? No lo sé A veces no entiendo ¡Un aplauso por mí! ¡Ale! Nunca dudé de ti Ya pude respirar Ay, qué poca confianza Tenei Apenas se hace A ver, vamos a explotar Lo tengo Neone, neone ¿Cuántos neones tiene aquí? ¿El Chinadón? ¿De mentira? ¿El Chinadón chino? Oh, que Silvia Ay, ay Silvia Lee Silvia Mané No he apuntado a él He apuntado al lado No F en el chat Mis hijos Gracias por el me gusta La española más hermosa No sé yo Abraham Pero gracias Apuntado como al lado Tengo que mirar Tengo que mirar Esto de nuevo He quedado He quedado payaso Con esa última pregunta Jaja Silvia ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo que tu payaso? Ah, lo de Silvia ¿Cómo te llamas? A ver A lo mejor pensaban Que Silvia Lee Era un nombre artístico Yo qué sé No sé Bueno, ya está aclarado Silvia me llamó See you in heaven Poor man Poor man Nice name Thank you Thank you Inventations On names My name is Hussein Hussein Ok Vale Good name Too Oh, Silvia Ay, ay F, F, F F, Físima Vale Hoy no están llamadas No Ahora no No sé si luego Me llamará mi madre A lo mejor Volvemos al momento Musicote Pero por ahora no Este accidente laboral Es cosa que pasa Pero no he apuntado Como al lado Es que lo tengo Y vuelve a ver Yo no quería Quería apuntarle al lado No, no me ha salido bien eso Regitamos Ya está ¿Ángeles? ¿Ángeles? Es coña, ¿no? O uno de los fugados puede crear ángeles O estoy persiguiendo a Dios También puede ser Si tuviera mucho que hacer contra él Bueno, Dios No, Dios En verdad no Preguntarle a John Miku si se llama John Miku Funciona igual Ya está aclarado Que lo importante No pasa nada Silvia, ¿te llamas Silvia? ¿Las misiones de carpeta Estas qué son? Creo que no la he mirado ¿Quién será este chico? ¿Y si el tercer condo? No, no, no El tercer condo ¿Quién, eh? El tercer condo todavía ¿Y en Sao? ¿Te imaginas? ¿No liamos con Dios? ¡Olé! Mejora la carrera de Neón Buena idea Buena idea Es verdad A ver A ver Let's see A ver Carrera de Neón Absorber Neón ¿Cómo se llama? Rayos Concentración Mira, ¿esto qué es? Velocidad de luz Cargar inmediatamente Concentración Láser Velocidad ilimitada ¡Ah! Pero no puedo Me falta Me falta nivel 4 J ¿Qué? Un momento One moment Misión diaria De audio Encuentra y descarga El diario de audio Del informante En esta área En esta área La mía Bueno, es alguien ¿Quién es Lucía? ¿Tu hermana? ¿Quién es Lucía? Es un chico en YouTube No, hermana no Hermana, pero Existamente no Lucía, ¿quién eres? Bueno, que no somos hermanas ¿No somos hermanas? A ver Que no somos del mismo padre Y no somos igual No somos hermanas ¿Cuál era mi hermano? No, yo he estado observándote Eso no da mal rollo Somos hermanos Entonces Me acabo de hermanizar Es genial Un paso más cerca De lograr que Augustín Pague por los ¿Qué te estás buscando? Mira por ahí Ah, hermanastra Es un chico ¿Quién eres? Somos Infa de la misma madre Somos primo Primo No estoy en ese Yo no le doy una pata, ¿eh? No, pata Hermana, hermanísimo Estamos casas Dice Lucía Que estamos casas Vale Vale, vale, vale Buscamos Por aquí, por aquí Ni que lado, ¿eh? Voy recto Voy recto Voy fechado Ah, no Ya no Por aquí no Hola Lucía Lucía From Iraq ¿Qué dice? ¿El de árabe? Eh, Hussein ¿No? ¿El de árabe? Sí Hola Hola Eh, she said Di hello 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 Hello, ¿te dice? How are you? Hello, how are you? She says Por aquí no Hay por aquí Es mi mujer, gente Ahí, ahí Lucía Dejando clara la cosa Por aquí, ¿vale? Por aquí ¿Qué Yuri likes? Yuri es Como lo anime Si es Yuri Es de dos tías Lesbiana Hermano, ¿dónde está? ¿Qué es esto? Ah, vale Aquí Ya está Tiene a todo el DUP Como perritos falderos Su misión siempre ha sido Reunir bioterroristas Y mantener el mundo a salvo Lo ha hecho tan bien Que el gobierno dice Que ya no necesitan al DUP Pero debo decirte, chaval Que no me gustaría ser el gobierno En este momento Agustín es el DUP Decir que no necesitan el DUP Es decir Que no la necesitan Agustín se va a cargar Todo el gobierno Y se va a convertir En presidenta De Seattle Hola, tráfico ¿Cómo estás? Tuvo que preguntar Que era Yuri Es que Lucía no sabe No sabía No es otaku Ella se ducha Yo no